Ayer se celebró en todo el país el Día del Empleado de Comercio. Bueno, nosotros hicimos mención al respecto y ahora estamos en comunicación con Carlos Restivo, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio Seccional La Plata. Carlos, gracias, buen día. Facundo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Facundo. ¿Cómo están? ¿Cómo anda todo por ahí? Bueno, bien porque festejamos nuestro día en el día de ayer, pero la situación que viven los trabajadores en general es caótica, es muy difícil. Pero bueno, no voy a decir nada nuevo si digo que la crisis ha golpeado, pero ¿qué va a ser? Nos toca a todos vivir este momento difícil en La Plata en especial. Ayer nosotros vamos a festejar el día domingo con los trabajadores, pero como digo yo, mucho que festejar no hay porque en el día, hace tres días, en La Plata cerró una sucursal importante de una empresa nacional donde dejó 40 trabajadores en la calle, hace tres, cuatro meses atrás cerró otra empresa tradicional de La Plata, electrodoméstico, donde también dejó 50 trabajadores en la calle. Hoy tenemos muchos comercios cerrados y bueno, y lo más lindo que cierran y no pueden ni siquiera pagar indemnización, entonces se nos hace difícil, el Ministerio de Trabajo no nos da respuesta tampoco, estamos un poco, el empleado y nosotros un poco a la deriva y desamparado y a la buena de Dios, a ver que esperando que el empleador pueda cumplir y a veces sabemos que no pueden cumplir y cierran, cierran, cierran. No es que abren y no pagan, siguen trabajando y no pagan, cierran, cierran, los comercios cierran. Entonces la situación es caótica. Pero bueno, en nuestro día festejándolo nosotros en el sindicato, dentro de todo, bien porque somos muy austeros en la economía, en la finanza y bueno, tratando, paramos un poquito las obras por la situación, pero estamos haciendo muchas obras, un hotel en Mara Estata, tenemos un centro de rehabilitación que funciona a pleno donde pasa mucho el empleado de comercio, algunos a rehabilitarse y otros a disfrutar de un gimnasio, de pelletas climatizadas, en fin, una farmacia a pleno donde tenemos el descuento de la obra social y nosotros algún descuento aparte donde el empleado de comercio ahorra muchísimo dinero en la farmacia. Bueno, y ya estamos trabajando para, presentando los papeles en la municipalidad para armar la colonia de vacaciones, que ya estamos en víspera de diciembre, que ya tenemos que empezar a funcionar y siempre trabajando y dándole beneficios a nuestros compañeros. ¿Qué va a pasar con el bono que el gobierno autorizó para que se pague? ¿Cómo se va a instrumentar? ¿Cuál es la idea, Carlos, en este sentido? Todavía no sabemos exactamente. Nosotros, el gobierno ya arregló con la CGT, la UIA y, bueno, y los sindicatos, entre todos, ponernos de acuerdo, pagar un bono de 5.000 pesos. Va a ser aparentemente por lo que yo... Hoy me voy a enterar bien cuando lo firmemos con... Nosotros tendremos que firmarlo con las cámaras empresarias. Las cámaras empresarias aparentemente quieren pagarlo en cuotas, va a ser no remunerativo, es decir, que no va a tener descuento. Pero te vuelvo a repetir, hay empresas que no pueden pagar los sueldos. Y nosotros les vamos a pedir y vamos a firmar un acuerdo. El tema es que vamos a tener inspectores o acuerdos con ellos a ver si lo pueden pagar en una cuota, van a querer pagarlo en cuotas, porque me están diciendo que lo quieren pagar en cuotas, pero eso se va a firmar entre la federación nuestra y las cámaras empresarias. Y, bueno, el acuerdo en esta semana tiene que llegar y una vez que tengamos firmado te puedo un poco decir cómo va a ser la cosa, pero hasta ahora no hay nada firmado. Ya está el acuerdo y, bueno, ahora los sindicatos tendrán que arreglar con sus respectivos empresas o cámaras. Claro, eso quedará a criterio de cada comerciante, digamos. Y, no, la idea es que nosotros... la idea va a ser que sea... son los 5.000 pesos que lo paguen en el medio de octubre, que eso va a ser a cuenta de un futuro aumento, porque nosotros también pedimos abrir paritarias. Conseguimos un aumento de un 30% y que todavía no lo cobramos de ese 30% y ya tenemos un 50% de inflación. Quiere decir que estamos siempre muy, muy atrás. El gobierno lo sabe, por eso ha autorizado estos 5.000 pesos. El tema es que ahora los sindicatos tienen que ponerse de acuerdo con las cámaras empresarias para firmarlos y, bueno, que sea como anticipo de paritaria, digamos, de nuevos aumentos y que sea... nosotros vamos a pedir que sea una sola vez. Pero, bueno, esperemos llegar a un acuerdo con ellos en que los paguen en una cuota, digamos, y, bueno, en esta semana estaríamos firmando con las cámaras empresarias. Yo viajo a Buenos Aires y me voy a enterar un poquito más de la cosa. Pero sabía que se estaba hablando de eso. Nosotros hace un 15, 20 días pedimos abrir paritarias. Bueno, todavía no pudimos abrir paritarias porque el gobierno nos decía que iba a autorizar un adelanto. Y, bueno, ya salió el adelanto. Esperemos firmarlo y acordarlo y que lo paguen. El tema también está en que firmar las cámaras firman, pero los empresarios a veces, los que firman las cámaras a veces no lo pueden cumplir. Pero, bueno, este es otro problema ya. Lo principal es que lleguemos a un acuerdo y que consigamos estos 5.000 pesos para los trabajadores, ¿no? Seguro. Carlos, bueno, ¿en qué van a consistir los festejos el domingo, no? En el marco de este Día del Empleado de Comercio. Nosotros el domingo vamos a estar en el campo que tenemos en Arana. Va a ser muy austero, va a ser, digamos, a la canasta, donde va a estar toda la familia, va a haber juegos para chicos, regalos, viajes que le vamos a dar de premio para que participen en la fiesta a los afiliados, a nuestros centros que tenemos, hoteles en Mar del Plata o en Cosquín, Córdoba. Es decir, sorteos de algunos electrodomésticos, un grupo para que canten y que bailen los chicos, pero una cosa muy de entrecasa, muy austero, porque tampoco podemos, en estos momentos difíciles que viven en el Empleado de Comercio, tampoco podemos andar haciendo una fiesta faraónica, digamos, ¿no es cierto? Pero va a estar muy lindo, muy lindo porque va a haber muchos juegos para chicos, va a estar la familia, vamos a estar todos juntos disfrutando un día que nos podamos dar la mano, conocernos, hablar de los problemas que tenemos, pero más que nada distraernos un poco porque también lo que tiene el sindicalismo es también, no solo darle la garantía del sueldo y del trabajo, sino también el esparcimiento, la recreación, la vida en familia, en un lugar tan lindo como tenemos nosotros en Arana, así que vamos a disfrutar un día de domingo toda la familia mercantil, todos juntos en Arana. Así que ese va a ser el festejo, va a ir muchísima gente, obviamente, y bueno, y solidarizarnos con los chicos que han perdido el trabajo, que son muchos, y bueno, y disfrutar y apoyar a los que tienen el trabajo en este momento, que lo cuiden, y que más allá de que ellos lo cuiden, a veces, por más que lo cuiden, a veces los negocios cierran. Pero bueno, tratamos de darle un tono positivo a la fiesta. Hace poquitito, el 20 de septiembre, fue el día de jubilados, nosotros lo festejamos el 21, y bueno, también con los jubilados están pasando momentos difíciles, y bueno, nuestros jubilados a través de un retiro que tienen, de un seguro de retiro que es la estrella, Cavalieri consiguió para los afiliados de comercio que están encuadrados en ese ámbito, un plus de 3.200 pesos en el mes de octubre, quiere decir que los que se jubilan de comercio y tienen ese seguro de retiro de la estrella, tienen una jubilación aparte de, no es muy grande, pero es una ayuda, y tienen dos o tres plus por año, y dada la situación, se consiguió que en octubre también los jubilados de comercio cobren un plus de 3.200 pesos extra. Así que dentro de todo, es el esfuerzo que hacemos los dirigentes para que nuestros afiliados traten de tener una calidad de vida cada vez mejor, ¿no es cierto? Seguramente. Carlos, muchas gracias, abrazo grande y saludos a todos ahí. Bueno, bueno, muy amables, muchas gracias. Gracias, abrazo grande. Carlos Restigo, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio Seccional La Plata, pasó por aquí por Radio del Aire, en Arriba Ciudad.